hola hola chicos y chicas como están mi niñas al canal hoy les traigo un maquillaje muy fácil práctico y bonito utilizando acuarelas ustedes saben que las acuarelas son muy prácticas y creo que para el momento que quieres hacer algo diferente y bonito yo creo que nos va a servir en esta ocasión ustedes saben que las pinturas acuarelas son muy prácticas activan se activan completamente muy fácil con agua o con fijador también la puedes utilizar y con un pincelito muy finito como para que podamos hacer varios varios detalles así que vamos a comenzar no te olvides de dejarme un dedito arriba suscribirte también al canal y comenzamos bueno yo voy a ocupar esta brocha que es de du color ya saben que tienen código descuento cada uno y vamos a utilizar a cualquier acuarela que ustedes tengan preferencia que sea el color que ustedes se voy a hacer algo así con este color y vamos a mostrarlo muy fácil y muy práctico entonces para esto me recojo un poco el cabello porque la verdad pues si no te va a fastidiar este maquillaje por ejemplo no es difícil porque incluso como pueden ver yo llevo con un poquito de maquillaje pero no no es no tengo base tengo un poquito de polvo suelto vamos a poner un poquito de polvo que en el párpado porque por si acaso si tengamos un poco de humedad pero lo dudo porque no ya tengo el párpado pues seco vamos a pasar en algunas zonas pero en esta parte de los rostros lo podemos retocar porque como les digo no tengo base así que aprovecho entonces vamos a utilizar este color de aquí para este color vamos a hacer como leopardito vamos a ver vamos a activarlo con este spray le ponemos dos nada más porque mucho tampoco puedes porque no puedes recargarlo con mucha agua porque luego después para mezclarlo se va a salir se va a poner feo la cosa entonces no queremos eso entonces voy a limpiar mi brocha y lo que vamos a hacer es mezclarlo mezclarlo bien por ejemplo lo puedes hacer como que a un lado cosa que el agua de exceso de agua se va a sentar hacia abajo y aquí arriba y empiezas a mezclar que para que no se haga como que muy aguado ya por agobete falte color aquí agarras de dos agarras donde 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 cayó lo mezclan los mezclas vamos a mezclarlo muy bien para que sea una masita bien homogénea para que no se vea como que muy translúcido y no se vea eso maquillaje es muy fácil es muy prácticos y muy bonitos que vamos a hacer lo siguiente chicas ya que yo tengo pestañitas vamos a hacerlo aquí en donde se ve que se marca esta bolita ahí lo voy a hacer aunque yo haya levantado mis cejas pero yo lo estoy haciendo de esa manera para que se vea como un poquito más alto que relaja un poco el párpado así y hacemos esto ahora este delineado si tiene que ser un poquito más grueso porque porque le voy a poner unos detalles entonces para que se note los detalles y se vea bien hay que hacerle le voy a hacer doble capa y trata de que las orillas no se vean cuarteadas hacemos esto vuelvo a agarrar más siempre trata de que primero antes de colocarlo trata de que se fije bien el color así ahí está bien que se vea como si fuese como les digo como un sticker y eso es lo que vamos a hacer podemos ser leopardo como hace florcitas podemos hacer miles de cosas con estos acuarelas así que vamos a hacer ahora lo mismo mezclamos muy bien porque si aplicamos mucha agua tiende a que esto se vaya como que acá que expander a expandir mejor este soya como que hice para varios lados y no se va a ver bien y me hacemos la silueta si tenemos que hacer la más grande cita la hacen primero enfóquense en la parte de acá ahí agarramos menos cantidad por eso también puse lo que es el el polvo para que esté seco y no se vaya a expandir de más bien ok con paciencia chicas tenemos que hacer este paso porque no podemos hacerlo hacia la apurada retocamos retocamos siempre el segundo siempre va a ser el más complicado porque tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo como salió en el otro lado y es mucho mucha chamba pero pues vale la pena chicas entonces ya que hemos hecho esto vamos a limpiar y voy a limpiar aquí está esta brochita si me sirve mucho porque tengo otra brochita que no para que no no me agrada mucho pero esto sí está bueno ok ya que hemos hecho esto vamos a dejar que se seque un rapidito que entonces se seca rápido ya que se secó vamos a utilizar el otro tono y como les dije vamos a hacer un lapardito hacemos unas manchas primero así como se consideramos unas manchas sin forma a la próxima hacemos flores ok 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 ahora lo que voy a hacer es limpiar donde se manchó ok ahí está listo ahora agarramos un delineador líquido cualquiera que ustedes gusten yo voy a utilizar el que conseguí en el mercado central porque me gustó mucho y ese voy a usar ok vamos a hacer las líneas de lo que es leopardo vamos a hacerlo un poco gruesas para que se vea mejor algo así chicas ok no se ve no se ve nada mal se ve bonito bueno si es que ustedes buscan algo fuera de lo común está chévere ahí está así es como se ve así es como se ve listo ahora sí ahora vamos a hacer un delineado normal ok yo tengo unas pestañas aquí ahorita no son son postizas parecen que no fueran parece que fueran como que extensiones pero no son extensiones y lo que voy a hacer es un delineado en lo que es el delineado ya se me está agotando y ahora al otro pintamos todo esto ahí está voy a buscar otro vamos a utilizar una base voy a ocupar esta de Jay-Z ya después que te pongas primer utilice el de Bisú ok a mi me gusta mucho esta base con esta brocha me gusta bastante ya que es una base que no es que digamos pesada pesada por eso me gusta bueno acá siempre se debe ver súper claro porque bueno el sol siempre rebota aquí y es donde uno tiene la frente más oscura listo un pelito después de que hacemos esto vamos a utilizar un corrector en esta ocasión voy a utilizar un corrector que sea clarito porque quiero que resalte ok ok vamos a utilizar una brochita para difuminar todo esto ok ahí está algo así si quieres más cobertura le puedes poner otro corrector pero así como más más a tu tono ahí puedes lograr un poquito más de cobertura pero si quieres una cobertura como que más media lo dejas ahí entonces vamos a acomodar aquí algo pues como un triangulito pues para que los de luz en nuestro rostro así 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 luego que hacemos este paso chicas vámonos con la parte importante yo le voy a dar luz así que voy a ocupar este sí a un cake y lo voy a hacer con el triangulito acá primero en la nariz así no agarro más ok así nomás lo que agarro ahí ahí lo dejo y entonces vamos a dejarlo un ratito ahora en la parte de aquí abajo le vamos a poner color porque para que como que de uniforme un poquito a lo que nos hemos puesto ok eso es algo opcional lógico porque es algo que aún se le ocurre pero bueno pues ustedes pueden hacer lo que ustedes desean chicas pueden hacerlo más dramático más marcado como ustedes quieran pero el propósito es que se vea ese diseño y que no matarlo con un delineado muy grueso ahí está ponemos aquí a los costados ok espero que no se vea muy clarito todo le voy a poner este robot chicas porque este robot me gusta esta brocha me gusta mucho esta de acá es de gc de imperil esta listo vamos a marcarnos bien los pómulos esta vez no se se me ocurre marcar lo más esta vez ahora vamos a después que ya hemos utilizado chicas las acuarelas y todo eso vamos a retirar ahora sí lo que vendría a ser el polvo y le voy a poner color como yo quiero una cobertura media nada más debajo de mis ojos lo deje ahí pero si tú quieres hacerlo mucho más todavía claro que lo puedes hacer pero ya es algo opcional chicas listo ahora vamos a ponerle un color para esto voy a agarrar la paleta de Jaycee y voy a tomar un color fucsia quiero que se vea potente en esta ocasión así que le vamos a poner color fucsia ok y le vamos a hacer un piquito también si gustan el piquito ustedes lo pueden hacer opcional pero si no lo dejan tal como esta chica pero me gusta variarlo y pues hacer lo que se te ocurre en ese momento chicas por eso por ejemplo uno no sabe que va a hacer siempre me gusta siempre me gusta como que hacer algo distinto listo ahora voy a agarrar un papelito porque quiero esta misma brocha para mi papelito y vamos a agarrar una sombra rosita claro voy a difuminar la nana ok y vamos a poner un iluminador pero en esta ocasión voy a utilizar un iluminador medio medio celeste celeste con dorado algo así aunque no se ve tal como tal cual como se ve acá pero a lo mucho que aplique más esta lo paso un poquito hacia abajo para que no se vea raro esto lo espando un poquito ahí está ok como les digo es algo opcional esta parte voy a pasar máscara bueno chicas ahora si vamos a utilizar el fijador ok esto lo voy a hacer porque porque quiero que el iluminador que voy a poner se vea potente voy a utilizar antes de que se seca ven ven la diferencia eso sí tengan mucho cuidado porque así se hace que pigmente más por lo mismo de que el rostro está húmedo pero como yo quiero así como que súper archipotente está todo bien ahora vamos a utilizar una brusca chiquita para la iluminación de la nariz ahí le pongo un poquito aquí debajo uy de poquito a poquito un poquito un poquito en el arco de cupido y y así es un maquillaje con mucho blow algo diferente lógico pero que sea bonito bueno no lo sé chicas pero es que es que siempre depende de cada gusto porque tal vez hay personas que no les va a gustar pero a mí me gusta si quieres ser diferente pues haz lo que tu corazón te dice ya que los ojos están arcados ya se ve así nada más los labios más simples voy a agarrar un labial suave que tengo acá es muy pálido pero ustedes saben a mí me gusta y lo que hago es que con el mismo lápiz labial le doy como no sé otro contraste ya se secó eso es lo bueno ese labial no sé no tiene marca no tiene marca pero es muy buena a veces la que no tiene marca también son buenos y bueno chicas si es como quedaría pues este maquillaje quise solamente que bueno los ojos sean los la expectativa y no los labios ya quería como que solamente se enfocara en los ojos y lo bueno de esto es que las pestañas no son tan grandes entonces como que no no mata lo que es el cut crease con diseño que hemos hecho para mí es como un cut crease no sé flotante no sé cómo le llamen pero es un cut crease para mí como un estilo sticker que siento yo que se ve muy bonito y muy original muy diferente y lo puedes combinar hasta incluso con las prendas de tu ropa no sé le puedes poner muchas muchas cosas así que esto ha sido pues un aporte chicas espero que les haya gustado lo quise hacer así pues el iluminador ya ustedes saben a mí me gusta pero ustedes le pueden bajar le pueden poner un poquito menos lógico pero yo sí quise combinarle entre rosa y este verde agua que tiene aquí y bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje no te olvides de ese dedito arriba suscribirte también al canal y no se olviden que tenemos vlog todos los días en Pau Life así que nos vemos chicas bye bye y y y Gracias por ver el video.